Voy a arrancar, soy el chofer, manejaré la noche hasta el amanecer Tiempo no hay para perder, tengo un buen trago de país que recorrer Desde Tijuana a Yucatán, por carretera gano el pan Voy a Torreón, voy a San Luis, rueda que rueda, vuelta y vuelta soy feliz Luego me voy a Monterrey, siempre alerta por si algún burro con güey Aguas calientes y su feria de San Marcos, adiós paisano Estuve antier en Veracruz, pase por Puebla por favor, baja tu luz De norte a sur, voy por doquier, voy a Morelos y a Guerreros, soy chofer De Ciudad Juárez a Parral y hasta el Distrito Federal Alguien me espera, en Reynosa, alguien me espera, en Toluca, alguien me espera, en Cabo Alguien me espera, en Hermosillo, alguien me espera, en Tepic, alguien me espera, en Huentitán Por carretera nacional, desde Laredo a Michoacán Por carretera gano el pan, soy el chofer También voy a Sonora, Sinaloa, Conaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Colima, Tlaxcala, Guajaca, Chapa, Tabato, Campeche y Quintana Roo Ay, joder, su